En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo vamos a ver los siguientes detalles. En esta telenovela podremos ver cómo Carla está utilizando todas las influencias que tiene como para poder sacarle provecho a la familia de Greta. Greta está haciendo todo lo posible con que Carla se largue de su casa, pero Carla tiene muchos secretos en contra de esta mujer, así que Greta motivada hasta por el mismo miedo le va a permitir unas que otras cosas. Y en la telenovela también vamos a estar viendo cómo Pablo va a descubrir mentiras de su esposa Carla. Luego que sean casados es que Pablo va a descubrir ciertas actitudes de Carla, su manera de manejarse y por si fuera poco Carla tiene una vida bastante distinta a la que todos hemos visto. Con esto quiero dejar dicho que Carla está saliendo con otro hombre. Ha estado saliendo con este hombre antes de conocer a Pablo. No ha dejado a este otro hombre. Más bien luego de que se casó sigue insistente en seguir buscándole la vuelta a aquel hombre. Así que en esta historia Pablo descubre el amante que Carla tiene. Greta al enterarse de semejante barbaridad le dice a Pablo que ponga un alto en casa y que le notifique a Carla que él ya está pendiente de todo eso. Asimismo en la telenovela vamos a estar notando cómo Renata está súper desesperada esperando las pruebas para confirmar si tiene o no alguna enfermedad que José su expareja le haya transmitido. Y por supuesto que Federico va a alejarse de Greta y todo esto es para poder entonces hacer las cosas bastante bien con Renata ya que Renata no merece todo lo que le han hecho. Renata es una excelente persona y por supuesto que Greta nunca podrá igualarse a semejante mujer. Es bastante perfecta entonces en esta historia hay que reconocer todas las verdades. Y por supuesto que Greta está súper enojada con Federico porque Federico ha tomado la iniciativa de dejarla atrás y no jamás hacerle caso. Así que todo esto y más estará sucediendo en la telenovela Mi Amor Sin Tiempo. Espero que te esté gustando muchísimo esta novela y por supuesto te invito a que la sintonices por el canal de las estrellas.